Vamos a hacer una tostada francesa y para hacerla voy a añadir leche de macadamia, voy a añadir un poco de jarabe de agave, voy a añadir también para sustituir el huevo semillas de chía molidas que es como un polvo de semillas de chía. Y voy a añadir también vainilla, que esta es pasta de vainilla, que muchos me preguntan donde la consigo, la conseguí en Amazon, pero se consigue en el Molo San Juan, extracto de almendra, un poquito. Vamos a añadirle canela en polvo. Quien dijo que los veganos no podíamos comer tostadas francesas en navidad, verdad? Y adicional vamos a añadirle una pizca de sal para balancear los sabores, que el azucar y todo sepa más, y eso lo vamos a mover. Bueno, voy a añadirle un poco de aceite de coco aquí al sartén, después así. Y importante para hacer las tostadas francesas veganas, el pan debe estar tostado, para que no queden demasiado blanditas esas tostadas francesas. Los vamos a cubrir de la mezcla. Y vamos a dejarlas ahí un ratito. Bueno, familia, aquí están las tostadas francesas, una vez las saqué del sartén y las voy a decorar con, tengo aquí granada, tengo guineíto, miren que linda, les vamos a poner las frutitas y en adición a eso voy a ponerles lo que quedan de las nueces rastizadas que hice, porque ya me las comí, mi esposo también, que le eché a estas nueces, le eché agave, le eché un poquito de azúcar, canela, vainilla, extracto de almendra y las puse al horno 15 minutos. Y vamos a echarle un poco de coco rallado y jarabe de agave. Gracias. 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 Gracias.